qué tal cómo están amigos y amigas qué tal cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal conmigo con dnet estamos aquí con el juego crash roya ustedes ya lo están viendo así que comencemos como bien de título de vídeo este vídeo va a tratar de sobrejugamos el mazo duplicado que mal porque no podemos jugar esa versión de elección de campeones me gusta me hubiera gustado jugar esto pero pero es para los niveles y 8 aparecerse si un rey de nivel 18 dice y el mío es 14 parece o sin 14 7 dice aquí en sí sería debía 18 pero que se puede hacer cuántas desafíos han aparecido así hemos perdido la chance de jugar y obtener grandes premios pero ya llegará el momento que llegamos a ese nivel y ya por fin lo vamos a disfrutar primero como bien título de vídeo es más duplicado así que comencemos sin mucho rodeo pues en el próximo vídeo abrimos los cofres aquí están todos cofres y para que termine esta temporada falta 18 horas con 4 minutos temporada de octubre crash o wind dice estos son todos cofres que vamos a abrir 35 para el próximo vídeo también abriendo estos cofres de reyes de nuevo un nivel ya comencemos sin primero sí sí comencemos después abrimos el cofre ya unirse gratis más duplicado es que dice ambos jugadores tenéis el mismo más o que eso me agrada y es mismas cuatro primeras primeras cartas cada mazo contiene un espejo que aunque podrás aventajar a tu rival si pierdes tres veces estás fuera pero podrás establecer las derrotas y seguir jugando para obtener el premio final aunque hay tres derrotas y pierdes ya sabemos perdemos tres veces termina todo ya que y las cartas y las torres son de nivel 11 o que comencemos no hay que perder si se puede ya comencemos si se puede ya sabes sabes esa música ya tomazo una fuerza música me agrada esta música el mismo más o tenemos vamos a ver quién gana con chino no manches con chino los chinos saben jugar jugar y ahora voy a abrarme Ya ves que puede ser este Si puede Bueno, bueno, si se puede, estoy concentrándome, no abro mucho porque me toco ese trato Si se puede, a todos son chino Ya tengo miedo que el chino iba a ganarme Uff, por supuesto, su... como se dice, su... Ese mago mágico Bueno, si se puede, si se puede Ya que gasto su X en luchar con mis tropas Yo voy a... Uff, si se puede, va a tumbar Uff, ese mágico puede ser que tumba, tal vez, se hubiera sido casi, casi Si se puede, si se puede, uff, está bien, está bien, ya me estaba preocupado un poquito Si se puede A ver, vamos a poner dos mágicos Si se puede, si se puede Si se puede El Vario de Bárbara A lo mejor el Niñeoro, si Uff, que bien, ganamos La partida Primera victoria Uff, ganamos Un chino todavía creo, ¿no? Creo Ya Que bien, una buena batalla Primera victoria Y los da 10 Estandartes de batalla Uff, que bien Así amigos, amigas, también les aviso Hemos completado esto Como un momento sabía Actualización había No actualización Si no me dice Haz de buscar fichas de estandarte Batalla, algo así Y es eso que No, ay, ay, ya Es eso que Que me He mejorado de fichas de Maestría Dice que aquí mejora maestría Cuando llega a cierto nivel Creo Si no me equivoco Y aquí esta vez Maestría de cartas Y también seguro Van a ver que He ganado también Nuevos estandartes Sin Nuevos Insignias, ok Insignias, ahí están Insignias Ok, estandartes A veces Estandartes No me parece estandartes Ya, pero aquí están unos estandartes Que pueden haber ganado Ya, comencemos Continuamos, sigue con la partida Ahorita también vamos a mejorar nuestras cartas Para el próximo video creo que estaría Junto con los cofres Ahí está, mi mazo, mi mazo Ok, si se puede, si se puede Me gusta también la canción La música, todo está bonito Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Si se puede, dale un golpe, dale un golpe Dale un golpe, dale un golpe Un golpe, nada un golpe Uff, esta difícil, esta difícil Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe No, 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 bueno, ya Un golpe, un golpe, un golpe Un puerquito, puerquito Bueno, eso me agrada, eso me agrada Ya está, sacamos ventaja Nos podemos perder ahora ese puerquito Vamos perder Ja, ja tú puedes Ja, ya o pesquero Eso, buena Eso Ya no quiere dejar que se ature el tumbe de la derecha En el centro ya nos ayuda un bono extra Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede Bueno, si se puede. Si se puede. Ya ves, podemos dar ese pesquear, ¿cómo se dice? Si se puede, si se puede. Si se puede. ¡Incible, inscible! ¡Pantasma! ¡Uf, qué bien! ¡Hartita! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oto corte! ¡Oto corte! ¡Ay, fallamos! ¡Uf, los dos! Puede ser que tú me necesidades. ¡Ah, no! ¡Es mucho daño está haciendo! ¡Ah, no puedo! ¡No, no puedo dejar que esos motopuercos! Bueno, bueno, si se puede. Bueno, si se puede. Dos fantasmas. Vamos a ver si podemos poner tres fantasmas. ¿Tres fantasmas? ¿O cuatro fantasmas? ¿Cuatro fantasmas? ¿A vez, a vez, cuatro fantasmas? ¿Cuántos fantasmas? ¿Cinco fantasmas? No, no se parece. ¡Cuatro fantasmas! Y esa música de fondo, ¡Uf, me encanta! Me encanta este evento, esa música bonita de fondo aquí. Vamos a escuchar una partida. Y la segunda partida ganada con I.I.J. ¿O no? ¿Sí? I.I.J. creo que se dice. Ya, segunda victoria. ¡Uf, qué bien! 500 de oro, está bien. ¿A vez con quién nos hemos enfrentado? Ya, a veces con... Al-Key. ¿O qué? Ese nombre me suena familiar. Me suena... Conocido. Al-Key. Ok, bueno, continuamos. Ya, vamos. Voy a... Tercera victoria. ¡Uf, qué bien! ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Lucha en cualquier batalla, está bien. Ya, continuamos. Vamos a reclamar mientras tanto el... Oh, no. Ya, para el próximo video, junto con los cofres y mejorar las cartas. Y así. Ya, continuamos. Sí, se puede. Bueno, vamos. Vamos, mazo multiplicado. ¡Uf, me encanta este evento! El mismo mazo. Vamos a ver, Pequeno utiliza su mejor... ¿Sabes? Mazo. Ese mazo nos toca. Y luchamos con... No sé con quién. Ahí. Ahí. Uf, ha empezado bien. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Uf, ese daño, ya, pero vamos a ver. Ahora ha empezado bien, ya, nada me ha atacado. Sí, se puede, sí, se puede. Empate, empate de vida. Bueno, más daño se va haciendo. Es P.E.K. Bueno, P.E.K., tú dale contra la pared, P.E.K. Ay, qué cosa estoy diciendo. Así que puedes, P.E.K., P.E.K. Un golpe, un golpe, un golpe. Ay, eso, eso, eso. Eso. Ya, no hace mucho daño. Ya, rápido, rápido. No puede ser. Uf, ese que nos da. Fuera de aquí. No. No, no, no. No pone sus espiros, seguro. Se ha puesto su Goen. Yo no voy a poner por qué se saca ventajas. Ese Goen va a dar un golpe a nuestro, nuestro T.O.R.Y. No puede ser. Ah, tumbó. Bueno, se produce, eso fue la princesa. Ah, la princesa, bueno, se va a hacer la gran. vamos a tomar su tronco ay mi sepeca alcanzaba a dar un golpe a ese tronco su tronco a ver sepeca voy a meter a poner aquí yo creo que estos o estos a punto sepeca también sepeca, sepeca, sepeca buena princesa esa es mi princesa buena, buena, buena buena, buena sepeca, sepeca una, sepeca, sepeca, sepeca hay una sepura si se puede buena, buena, dos princesas justo he puesto, que bien eso me agrada, buena, buena, ah, tumbó las dos princesas no se va a quedar ese amigo, te frega, se va a poner a mi gole de Ixi que lo disfrute, que lo aproveche vamos a ver si lo disfruta, mas que yo si se puede, si se puede si se puede, si se puede, que lo vemos y todo ah, bueno, pues se pone otra princesa eso, que bien se siente ay, ay, que se siente no se, ya no se que esta diciendo ya, esta chévere la música, todo, ganamos uff, que bien, me encanta este, me encanta mas, creo que este es el primer evento que me encanta el mazo de acciones me encanta, pero parece que esto me encanta, pues la música todo, ya ganamos esta es la victoria, 20 estandartes de batalla fichas, ya, cuarta victoria si se puede, cuarta victoria aves, aves, aves aves ya, emir justo se llama emir aves, apuesto eso yo duplicaria su mazo si se puede haganle daño ya se que voy a hacer empuja, empuja duela, empuja duela bueno, si, esa le quiero poner bueno, bueno, bueno que voy a poner aves, aves tu puedes, mágico, arqueo mágico bueno, bueno, hay que hacer daño, con todo, con todo casi si se puede, si se puede no, 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 me va a hacer daño también mi tores me hizo daño esta haciendo daño que vivo, no? esta descartado su zap, no se da un golpe, tu puedes bueno, hace golpe a su sanador, no se golpe, ya, pero es el niño que se encarga entonces encarga este niño, ya va 1, 2, 3, 4, 5 creo si se puede, minero otro golpe, eso, otro golpe, eso dos golpes, uff, que bien minero la música, aves a que escucha pone a su... a su dinero, si? si a esta grande la vamos a poner dos gigantes, y para que los defiendan necesitamos hasta ahora no hay ninguna aérea así que está bien vamos a ver que va a hacer si se puede vamos a poner tres grandes si se puede si se puede, si se puede 4 grandes ya ves, vamos ya que es nuestro máximo a ver si se puede si se puede vamos a ver si se puede si ganamos o no y va y sin y va y sin si se va a copiar mi técnica tal vez si, tal vez si si se va a copiar es que tiene miedo a perder tal vez si, tal vez si esos mutapuercos ha jugado bien, ha jugado bien no ha sido daño como nunca uff, esta jugando bien ok, que técnica utilizado que va mágico y su grobo que no tenia justo Valkyria, esos mutapuercos buena su buena eso, ya ha hecho daño a su torre que bien vamos a ver si puede accionar un poquito ay, el único que me quieres es este pero a ver no, ni si no, ni si no, ni si no, ni si 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 puede si puede No te destruyan a esos arqueros Bueno, la marquilla ha hecho mucho daño Daño de daño Creo que puede ser, que tenemos, tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no No puede ser, no puede ser Puede ser, puede ser Si se puede Si se puede, si se puede, si se puede, hijo, eso Uff, que bien Esos arqueros mágicos se hicieron bien Gracias a sus duendes de él, gané No iba a poner duendes, eso ha sido su error, creo Eso, casi pensé que iba a perder Aquí está victoria 30 estandartes y ya está lleno nuestro estandarte Vamos a usar Porque está lleno A ver, es que nos puede tocar ahora A esa vez, a esa vez Y nos toca El fantasma de la estandarte de batalla Oh, que bien, ok, ok Ahí está, ya está Ya tenemos hasta ahora 8 Ahora, continuamos La última batalla Terminamos el video Con las 6 victuales seguidas Ah, esa música me encanta Ya está Ya, esta vez no vamos a ver Vamos a escuchar la música Porque me encanta la música Si se puede Si se puede Bueno, si se puede Si se puede Ya bueno, hasta ahora va bien Muy bien Ya ha hecho mucho daño Suto auto está preocupado Se llama Bye Uf, estoy hablando Quiero escuchar la música A mí me hace mucho daño Rápido 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 Uf, macho mucho daño Los museos se ponen muy tarde Ok, ok Ha gastado sus dos O sea, no tiene espejo Así que yo debo aprovechar eso Puede ser que ponga Ya sabía que iba a ponerse Seguro Ya está Si se puede Define, define Define, define Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede No se puede Si se puede Define Ahí vamos a ver Que hacer Explota Explota Bueno Explota No Hay Escojas Bofatas 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 Bofas 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 Al menos Es invisible Para que no Hagan daño vamos a poner esto y si vamos a ganar obviamente vamos a hacer las tres coronas no quiere tomar mi torre eso es eso bueno mi gore no le permitió que tumbre sus gores de fuego está feliz porque si se puede vamos a ver si podemos hacer mucho daño a la vez 1,2,3 y ganamos ahí ganamos y la música está bonita de fondo sí, qué bien ganamos última victoria y mil de oro listo, ganamos el evento amigos y amigas más duplicado qué bien espero que les haya gustado el video amigos y amigas y dejen su like y suscríbanse obviamente no sé, ustedes deciden dejen su like y suscríbanse vamos a abrir ese cofre de oro 427 10 bárbaros 11 caballeros uff, qué bien 3 motopuercos y 4 motopuercos ok está ahora todavía a ver hay que crámar esto también es una ficha de estandarte esto también se ha agregado amigos y amigas de un momento tareas diarias ustedes ya lo sabrán los que juegan casual y así estas tareas diarias que te dan bonos extras para subir también a tu raid de nivel y te dan experiencia fichas de estandarte fichas de estandarte y coronas y también estos como pueden ver y tareas nuevas en 13 horas 42 minutos cada día hay tareas nuevas y hay que abrir también esto ya domingo pico tres príncipes ya hay que comprar estos escaletas porque yo uso 40 y eso nomás y eso nomás es nuevas cartas también a veces aquí tenemos nuevas cartas esto choza de duendes nube y 3 nuevas cartas otra nueva carta es este espíritu eléctrico y también este tori de tori bombardera qué más esto también espíritu de lloro bola de nieve y curandera guerrera y golen de lloro pandilla de duendes baril de esqueletos duende duende lanzadardos choza de bárbaros duende gigante y esta hechiza de veneno veneno 4 de x y eso es nomás no si eso es nomás eso es nomás tenemos amigos amigas tiene nuevas cartas y ya ahora mejoramos esto para el próximo video ya para el próximo video amigos amigas abriendo estos cofres los cofres de nuevo nivel de rey y así y ya terminamos amigos amigas espero que les haya gustado dejes de suscribirse como ya lo dije anteriormente lo estaba diciendo otra vez no se porque ya si dejes de suscribirse y suscríbanse y nos volvemos a ver el próximo video amigos amigas con más con más juegos con la cotización de caras ah si amigos amigas también se avisa esto antes de irnos ya tengo más de 3 mil trofeos debo estar en botopuerco pero no me deja porque dice necesitas un nivel de rey más alto para poder avanzar a la siguiente arena así que abrí todos los cofres vamos a obtener supongo x ah no no mejorar mejor dicho si mejorar vamos a obtener xx por ejemplo si mejor esta carta ¿cuánto me da? 200 de xx si pero es suficiente para mejorar mi rey me falta menos de la mitad de experiencia apenas mejor me va a enviar el siguiente rey y prácticamente ya ha llegado a la arena 10 montopuercos después de montopuercos viene la arena electrovay y a partir de ahí vamos a poder jugar estos eventos que piden nivel 18 y así amigos amigos espero que les haya gustado dejen su like y suscribanse ya lo dije y nos volveremos a ver en el próximo video abriendo los cofres de esta temporada Crash o Win y mejorando esto su maestría y así espero que les haya gustado el video y así nos vemos en el próximo video amigos y amigas uff ojalá nos haya hecho largo el video y amigos y amigas nos despedimos chau chau chau